Muy buenas entrenadores y entrenadoras y bienvenidos a un nuevo análisis competitivo de PokéMMO Hoy le toca el turno a mi querido Raoniclus Ya sé que tengo ahí unos cuantos análisis pendientes que me han pedido y demás Pero bueno, que me habéis pedido y demás Pero bueno, vamos hoy con Raoniclus porque creo que es uno de los mejores Pokémon que te puedes hacer para Uberused, la verdad Por lo menos de tipo psíquico Si no, para mí es el mejor que hay en PokéMMO, de tipo psíquico Y bueno, vamos a ver, voy a empezar como siempre Vamos a abrir la Pokédex y voy a empezar como siempre con los que nos contearían a Raoniclus Y a los que contearíamos nosotros, más o menos, ¿no? Bueno, Raoniclus es tipo psíquico puro, con lo cual Conters, pues evidentemente mi querido Hengar También nuestro querido Scythor, con el tipo bicho También tendríamos a Tiranitar Por el tipo siniestro, obviamente A Webile, que me acabo de enterar que está en Uberused, pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? También podría hasta pegarle duro incluso Gliscor Porque por la parte física es lo que más, digamos Aún así, tiene mucha defensa física, pero bueno Tiene mucha más especial, ¿no? Digamos Sería lo más débil, los ataques físicos contra Raoniclus Entonces, Scythor con Tajumbrío Tijera de Cruz o algo así También nos podría pegar duro, pero bueno ¿Y qué más? Cofrajigus, pero bueno, Cofrajigus para debilitarlo Tendría que, tendrías que pegarle bastantes golpes, vamos Jellicent también podría, por el tipo fantasma Y Chandler, obviamente, también Y también, pues, Mandivas y Draygon, ¿no? Y bueno, ¿a quién contearíamos con Raoniclus? Pues yo creo que básicamente de Uberused es el gran conteador de Mienxho Y de Conkeldur, ante todo, ante todo Pero bueno, aguanta muy bien contra todos los que, ya os digo No ataquen por el grupo físico y le peguen muy eficaz Pero bueno, además de Mienxiao y Conkeldur Pues obviamente también contearíamos, pues, yo que sé A Hengar incluso podría llegar a contearlo Dependiendo de si aguantamos sus ataques o no O del bosteo, porque también es clave el bosteo en Raoniclus, ¿no? Luego lo vamos a ver A Lucario A Lucario no le pega super eficaz, creo Pero sí le pega bastante duro O sea, no le pega super eficaz porque es a cero también, creo Pero le pega bastante duro A Infernaip obviamente lo destrozamos Y también a Braylon Y yo creo que está ahí, más o menos Pero bueno Vamos a ver ahora, como siempre Entrando en materia Las estadísticas base De nuestro querido Raoniclus Que no sé por qué hago así Pudiendo hacer esto Estadísticas base de Raoniclus Y bueno, ante todo Ante todo El ataque especial Es que es lo bueno de Raoniclus Porque Raoniclus tiene muy buenas defensas Mucho PS Porque tiene 110 de base, como vemos Y el ataque especial 125 Que es la estadística más fuerte Lo que sí tiene A cambio de todo eso Es muy poca velocidad Pero como vemos Defensa especial 85 Que es muy buena estadística base De defensa De defensa especial, perdón Y defensa 75 Que bueno, son 10 puntos menos Simplemente Y es bastante También, o sea Raoniclus es una maldita wall De defensa especial Pero incluso también equilibrándole un poco Los EPS y demás O con la naturaleza y eso Se puede hacer un muro de todo Vamos, de todo O sea, siempre le van a pegar más Por el lado físico Pero En fin Mucho PS Los Pokémon que me gustan a mí Vamos, mucho PS Mucha defensa Mucha defensa especial Y aún encima Es que el ataque especial 125 O sea, es la estadística más fuerte Que tiene Pero bueno Vamos a seguir Ahora Ahora Con las estadísticas PvP Porque quiero ver Las naturalezas más usadas Y demás Aunque ya las sé Pero bueno Para que lo veáis Y demás Vamos a las estadísticas Vamos a buscarlo En Overused Que aún así Nunca está muy abajo Está bastante abajo Para mi gusto Porque yo creo que es uno De los mejores De verdad Para pelear en Overused Pero bueno Eh... Habilidades más usadas Obviamente Funda es una basura Y Muro Mágico Pues es una de las grandes Eh... Digamos Virtudes Que tiene Reoniclus ¿No? Eh... Muro Mágico Pues solo debe llegar al Pokémon Con los ataques directos ¿Qué quiere decir esto? Pues que Drenadora Tanto Drenadoras Como Tóxico Como cualquier equipo Cualquier equipo Perdón Como cualquier ataque Movimiento Digamos Que te saque vida De forma indirecta En plan Como estos movimientos ¿No? Como Tóxico Y demás Que te envenenan O te drenan vida Con Drenadoras O lo que sea Pues No nos dañarían Digamos Esos movimientos Con lo cual Pues es una pedazo De habilidad Para Reoniclus Y después Objetos más usados Restos Vidasfera Casco dentado Objeto de correr ¿Qué cojones? Pero bueno Y Toxisfera Tampoco entiendo por qué Para hacer truco Tal vez Porque se usa a veces con truco Mi querido Reoniclus Pero bueno Yo creo que lo mejor Que se le puede poner en restos Como vemos es el 50% Aunque la vida esfera Pues para que pegue bastante más duro Pues también estaría bien ¿No? Y luego las naturalezas Bueno 56% Osada Que es la que tengo yo Mansa Que sube ataque especial Y baja velocidad Que es para utilizar Con espacio raro Digamos Que le baje la velocidad Lo máximo posible Porque como sabéis Con espacio raro Pues ataca Cuanto más lento sea el Pokémon Pues antes va a atacar Al revés Que en la situación normal ¿No? Plácida Que viene a ser lo mismo Pero chetándole la defensa Y bajándole la velocidad Modesta Que te sube ataque especial Todavía más Y te baja ataque Y Serena Que bueno Yo creo que sería una muy buena opción También Defensa especial Te sube defensa especial Y te baja ataque Bueno Ahora vamos a ver Su... Bueno Antes de los movimientos Vamos a ver Los Ips y los Eps Porque aquí Pues hay muchas variantes Sobre todo en los Eps Y bueno Los Ips Para mí Para mí Ojo Deberían de ser Sea como sea Te lo hagas como te lo hagas Agneoniclus Pues 4 Perdón Si 4 por 31 PS defensa Ataque especial Y defensa especial Como vemos Y en velocidad Lo recomendable Bueno el mío tiene 2 Porque me salió así Y pues no iba a gastarme En otra cría Y bueno Aun así Vamos a verlo a nivel 50 Lo voy a comprobar Y como veis Pues los Ips Me suben un punto A la velocidad Que bueno Podría ser 0 ¿No? Pero bueno Me suben un punto Que tampoco es tanto ¿Y por qué? Porque bueno Si utilizamos el Ips 0 En velocidad Pues digamos que Cuanto más lento es Más posibilidades hay De que ataque antes Con espacio raro Entonces La naturaleza También se le puede meter Para que le baje más velocidad Y demás Pero bueno En principio Lo importante son O sea En lo que tiene que tener 31 Son en estas 4 estadísticas Y luego los Ips Pues dependiendo mucho De lo que quieras hacer Pues Ya veis que yo los he repartido Hay gente que le da los 252 a PS Y 252 a defensa Yo los he repartido Porque Bueno Le he metido osada Y metiéndolo osada Aparte de que la defensa especial Ya la bosteamos con paz mental Pues hombre Queda bastante más equilibrado A nivel 50 Con 118 de defensa Y 125 de defensa especial Entonces pues bueno Yo creo que es También una buena opción Para que aguante más Digamos que las opciones Para mi las dos mejores opciones En los Ips Serían O como lo tengo yo O bueno Darle más a defensa Que a defensa especial Quiero decir Como lo tengo yo Quiero decir Repartirle Los otros 252 puntos Entre la defensa Y la defensa especial O si no Pues Lo que hace la gente Que es meterle Naturaleza osada O meterle serena Y que le La naturaleza le dé Más defensa especial Y meterle todos los Ips A A defensa O sea Todos los Ips Los 252 a defensa Vamos Bueno Vamos a seguir Con Los movimientos Digamos Más Los mejores movimientos Que pueda aprender Reunicus Y después Recomendaré Pues unos cuantos Ips En función De bueno De como se utilizaría Como Las mejores maneras De utilizarlo Yo creo Vamos a ver primero Los movimientos Tenemos como Movimientos iniciales Que se puedan utilizar Pues Recuperación Y reflejo Básicamente Porque los demás En fin Protección En combate doble Podría utilizarse Pero bueno Yo creo que Reunicus Tiene muchas opciones Como para desperdiciar Un movimiento En protección Pero bueno Vamos a seguir Con nuestro querido Reunicus Y vamos con los movimientos Por nivel Desenrollar Me da igual Y en movimientos por nivel Pues tenemos básicamente Psicocarga Divide dolor Psíquico Y poder oculto Y bueno Después también Aprende Pantalla luz Intercambio Y premonición Que podrían ser Bastante Útiles Digamos Aquí los tenemos Bueno Seguimos con los movimientos Por MT Que Yo así interesantes Pues los tengo aquí anotados Más o menos Pues bola sombra Onda certera Tóxico Para hacer algo raro Pero bueno Tóxico casi no Casi que no Sustituto Muy interesante Onda trueno Espacio raro Energy bola Y paz mental Que la puse ahí Pero bueno También la aprende Bueno no Si paz mental No la aprende por nivel O sea paz mental Tendríamos que enseñárselo Por MT Cuidado Y es un ataque clave En Reunicus Para mi Pero bueno Seguimos Con los movimientos Por tutor Que también aprende Algunos interesantes Y tenemos Pues como los más Para mi Los que más Bueno Después los vamos a ver todos Pero bueno Los tengo aquí anotados también Los más interesantes Serían defensa férrea Desarme Doble rayo Y truco Y luego tenemos Como movimiento huevo Pues básicamente armadura ácida Porque impresionar Y rayo confuso Pues en fin Armadura Tanto armadura ácida Como defensa férrea Nos dan dos puntos A la defensa A la defensa A la vez Hemos aumentado mucho la defensa Y bueno Sería interesante Para hacerlo ya Wall 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 Porque tendríamos Bosteo de defensa especial Y ataque especial Con paz mental Y si le metemos Pues armadura ácida Por ejemplo Bostearíamos también la defensa Y ojo cuidado Vamos Ojo cuidado Si se le mete O sea Utilizando solo psicocarga Para atacar Pues cuidado Que eso también Pues lo vamos a ver ahora En los sets Lo vamos a ver ahora En los sets Porque hay muchas variantes ¿No? Hay muchas variantes Y yo voy a recomendar tres Que sería El primero Pues Básicamente Más o menos Como lo tengo yo Que sería Básicamente Atacante Por decirlo así Entre comillas Y bueno El primer set Sería Pues El primer movimiento Digamos Movimiento de stab Psicocarga o psíquico Yo recomiendo Psicocarga Golpea al objetivo Y provoca un gran daño No lo pone Claramente Pero bueno Si que es eso Básicamente Que utiliza Daño físico O sea Utiliza el ataque especial Pero hace daño físico El segundo movimiento Yo le pondría Le puse De hecho Madre mía Que me trabo Le puse de hecho Onda certera Pero bueno También podríamos meterle Bola sombra Doble rayo O cualquier otro ataque Para cubrir tipos Vamos Y después Obligatorios Yo creo Paz mental Y recuperación Obligatorio 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 También podríamos meterle Para cubrir tipos Poder oculto Dependiendo de que De que tipo sea ¿No? El poder oculto Pero bueno Eso ya sería A gusto del consumidor Y después Pues naturaleza Yo le metería osada Y Le repartiría los eps Como os he dicho Porque es lo que he hecho Y bueno También se le podría meter serena Y meterle los eps en defensa Modesta Eso también Básicamente Pues digamos Al ser atacante También se le podría meter Modesta a este Tranquilamente Pero bueno De eso depende De lo que queráis que aguante O si preferís Petar más Y aguantar menos Eso depende ya de cada uno Seguimos con el set número 2 Que sería Básicamente Aquí habría dos variantes Sería O de espacio raro O con sustituto Para usar el bosteo Porque es básicamente Para lo que se utiliza El espacio raro Y el sustituto Y los movimientos Pues sería Psicocarga o psíquico Que van a ser siempre Los primeros Y yo Bueno Recomiendo Psicocarga Pero bueno Dependiendo de lo que queráis Si queréis pegar más con especial Pues le ponéis psíquico Y el segundo movimiento Sería espacio raro O bien sustituto Para el bosteo O también Podríais utilizar Divide dolor Pues para Sacar algo de vida Y también recuperarla Pero bueno En fin Y los dos obligatorios Ya os digo Paz mental y recuperación Que van a ir ahí Al final En todos los sets Y el set número 3 Sería Lo que os estaba diciendo antes Con armadura ácida Y demás Sería ya Una wall Una full wall Digamos Sería reuniclus Pero con el set Que os voy a decir Pues lo limitaríamos Digamos a O sea yo con onda certera Pues me saca un tipo siniestro Y le puedo pegar Muy eficaz Pero con este set Pues lo limitaríamos A Atacar con psicocarga Y el segundo movimiento Pues sería desarme Desarme no Perdón Armadura ácida o defensa férrea Y como variante Pues tendríamos Desarme o truco Por ejemplo Para tocar los huevos Pero bueno Digamos que Para hacerlo full wall Sería con armadura ácida De defensa férrea Porque nos chetaríamos La defensa a dos puntos Cada vez que la hagamos Cualquiera de las dos Y paz mental Nos chetaría el ataque especial Y la defensa especial Con lo cual De defensa Seríamos Bosteadísimos Y todavía Nos Bostearíamos el ataque especial Para pegar duro Y después El último ataque Obviamente Pues recuperación Que también es clavísimo En reuniclus Y bueno Hasta aquí Este análisis competitivo Ya sé Ya os digo Ya sé que tengo varios Todavía por Por hacer Que me han pedido En comentarios y demás Pero bueno También quiero hacer De los Sobre todo Sobre todo no Sino que me es más fácil Hacer lo de Pokémon Que tengo yo Y que uso yo Y pues nada Espero que os haya sido útil Deja tu like Si ha sido así Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y un saludo Y no Y bueno Suscríbete al canal Para más Vídeos así Hasta la próxima Entrenadores